El 2022 está cargado de nuevas tendencias para la ropa de las mujeres. Les contamos que está de moda. Si hay algo que muchas personas adoran al comenzar un nuevo año es renovar su clóset. Para 2022 experimentar es la tendencia, o sea, ser arriesgados y combinar las prendas que ya se tienen. Entonces, por ejemplo, el tono sobre tono, súper en tendencia, o todo un look monocromático, sacar todo lo rosado del clóset y ponértelo en una sola pinta, súper en tendencia. También, como están en invierno en Estados Unidos y en el resto del mundo también hay muchas temporadas de frío, a nosotros nos llega un poquito de lo que son las tendencias de invierno, entonces, por ejemplo, calentadoras de manos. Los colores pasteles ya no tendrán la misma fuerza que en 2021. Regresan los tonos de los años 1990 e inicios de la década del 2000. Los tonos mucho más vibrantes, fuertes, el rosado, incluso se pueden empezar a usar, por ejemplo, tendencias muy fucsias, muy naranjas, que por un tiempo con los pasteles fueron como no tan en tendencia, pero ya están volviendo. Ser original, innovar, combinar atuendos de frío con prendas un poco descubiertas y no tener miedo a jugar con los colores son las tendencias para el nuevo año.